doña ana que nos cuenta que nos trae hoy de nuevo primeramente bienvenidos a todos verdad un saludo allí a todos nuestros suscriptores el día de hoy le voy a preparar una sopita a mi esposo que chablocho esta sopa es sopa de hueso de res sopita de res vamos a ver y qué ingredientes va a llevar esa sopita doña ana pues como a él le gusta de calidad verdad pipiancitos tiernitos recién cortaditos eso es lo que a mí me encanta papitas hay whisky y los tiernitos traídos de dónde de san vicente y tenemos el monte de mora eso es el que le da el sazón porque esto aquí se creció le traemos la cebollita que es la que a mí me encanta juan carlos la cebolla morada tomate chile verde y el ablandador exacto echarle también lo que es una tacita de arroz y ahí está el huesito carnudo así es de que mi gente pónganse muy pero muy cómodos porque vamos a preparar el sopón del año sí o sí ok el jueguito como pueden ver está súper alegre vean pero para que este jueguito esté alegre hay que tener la mejor leñita verdad porque aquí a doña ana le gusta cocinar con leña fina se llama leña de quebracho así es de que vamos a poner el perolito ahorita doña anita ya lo tenemos aquí con el agua vaya que es lo primero que echar ahí en primer lugar vamos a echar el hueso sí porque se tiene que coser bien usted ya se había adelantado verdad picando ese huesito así es ahí me trajo mi esposo un tronquito para que pudiera partir yo el hueso ahí está miren este y ahora le vamos a echar lo que es la sal sí para que vaya agarrando lo que es la sal y el ablandador algún saludito ahí doña ana ahí pues saludando ahí a todos los suscriptores que siempre nos ven esperamos que estén muy bien de salud y que diosito siempre me los mantenga bien con todos los poderes alentado ahora vamos a echarle lo que es la cebollita esa cebollita si es rica vean esa cebollita se utiliza en los ceviches sí unos picadillos también tomatito ese tomatito es bien rico y el chile ya lo demás se cuece rápido va la papa sí lo que es la papa y el pipián los huiskilitos tiernos pero ahorita el hueso sí se mantiene y el arrocito sí verdad ajá y le vamos a echar el monte también para que ya le vaya dando sabor el sabor ese es orégano sí ese es orégano este es mora recién cortadita la mora tiene una gran vitamina y el cabal es una gran vitamina y le da un gran sabor a las comidas así es gracias a doña Milita la Milita va si no fuera por Milita verdad no tuviéramos estas plantitas que tanto que nos sirven en las recetas así es bueno ahí les vamos a ir llevando entonces el procedimiento no se me vayan de allí doña Ana como va la cosa ahí vamos a mostrar como vamos wow el hueso ya desprendió ahí está se ha consumido un poco fíjese ahora le vamos a echar lo que es la verdura la verdurita sí la verdurita vamos a echar estos huiskilitos tiernitos traídos de allá donde mi mamá delicioso sí y recién cortaditos también y estos pipiancitos también que son cortados allá donde mi mamá ella los cultiva recién cortaditos y tiernitos así es la papa le estamos preparando esta rica sopa a mi esposo porque él ya días me la había pedido para esta sopa no vamos a ocupar la gran cantidad de arroz le vamos a echar lo que es una tacita de arroz esto ya está lavado listo listo ya ok ahora sería echarle agüita porque se ha consumido sí se ha consumido porque ese jueguito está bravo está alegre pues está bien alegre y más alegre se va a poner mi esposo ay contento cuando ya la pruebe voy a regar cuando esté esa sopita voy a regar esas bracitas voy a tostarme unas dos tortillas me voy a ir a cortar unos dos limoncitos allá al palo limoncito indio y a disfrutar de esa sopita señores aquí no queda de otra los invitamos ahí que se queden hasta el final y le vamos a echar lo que es bueno ahí vamos a ir calculando el gusto de uno el sazón que le llaman el sazón de res sazón de res así es uno lo vamos a menear para que se vaya cociendo parejo todo que vaya agarrando sabor también el hueso así es ahora lo vamos a tapar para que se termine de cocer así es bueno y queremos recordarles ahí a nuestros suscriptores verdad que nosotros estamos aquí recordándole a ellos verdad de cómo es la vida aquí en el salvador que muchos de ellos cocinaron así a leña saben que la comida así hecha en leña queda bien rica nosotros ahorita le vamos a mostrar queridos amigos cómo vamos aquí con un sopito la vamos a probar eso se ve rico solo miren a cuántos de ustedes les trae muchos recuerdos comenten ahí si alguna vez ustedes cocinaron de esta forma vean que sencillo no hemos utilizado mucha verdura verdad porque no ha pasado el carrito verdurero que tal está doña ay negrito esto está pero riquísimo delicioso que tal de sal está bien está bien si se pueden fijar ustedes lo hemos hecho de una manera muy sencilla vaya hemos juntado dos bloques hemos utilizado un trebel donde está sentado el perolito y pues obviamente hemos utilizado la mejor leña verdad que en este caso es leña de quebracho así es amigos ¿por qué? porque una vez que ya la sopita esté regamos la bracita y tostamos las tortillitas no sé esa sopita si la vamos a acompañar con un cafecito o con alguna sodita como ya es tardecito verdad este vamos a acompañarlo con un cafecito ok y también decirle ahí a nuestros suscriptores que si les gustan nuestras recetas este compártanlas así es compártanlas y dejen ahí sus comentarios doña Ana que tal le quedó esa sopita vamos a ver vamos a mostrarla si supieran estos suscriptores que olorcito más rico que olor tan rico desprende esa sopita la vamos a tapar entonces doña Anita porque esas tortillitas se están tostando al calor de la brasa vean así es miren están tostaditas tostaditas yo la quiero ver disfrutar de esa sopita doña Ana si ya ya están las primeras aquí ya me serví el primer platito de sopa miren señores ahí está me está castigando con esa sopa usted doña Ana le vamos a echar un poquito de chile y no puede faltar el limoncito indio hoy si me dio hambre doña Anita miren queridos amigos un poquito y ahora sí buen provecho vaya doña Ana qué tal le quedó esa sopita está pero deliciosa de chuparse los bigotes de chuparse los bigotes y los dedos también cabal esto quedó riquísimo ahí está la receta de Ana espero que les haya gustado mi gente lo hemos hecho con mucho amor con mucho cariño de una manera humilde sencilla pero con todo el amor verdad así es espero que les haya gustado esta sopa y ya para despedir el videito vamos a saludar a todos nuestros amigos que siempre están pendientes de nosotros saluditos ahí a Saúl Orellana y a Rosa su esposa ajá a Rosa su esposa y también a todos sus hijos así es así es de que bendiciones pero no no estuvo la niña oh por cierto no estuvo milagrito porque está ocupada en sus deberes le han dejado demasiadas tareas ok entonces dejamos este pequeño videito hasta aquí mi gente porque yo ya le voy a entrar así es doña Ana así es así es Gracias.